Finalmente y luego de meses de no ponerse de acuerdo, los honorables legisladores de la provincia del Chaco designaron a quien va a ser el próximo defensor del pueblo y defensor del pueblo adjunto. Exactamente, bien lo decíamos al comienzo de nuestro programa y estamos hablando de Bernardo Boloch al frente justamente de la Defensoría del Pueblo y como defensor del pueblo adjunto, continúa en funciones Hugo Maldonado. Quien habló al respecto y explicó un poquito cómo se llegó a este acuerdo fue el diputado Juan Manuel Pedrini, diputado del oficialismo. Esto dijo ayer a Somos Noticias. Se logró directamente ya solucionar el problema institucional que teníamos con la designación del defensor del pueblo y del defensor del pueblo adjunto. La Cámara se decidió por Bernardo Boloch, es un abogado chaqueño con estudios de posgrado en ambiente y en derecho del consumidor. Además es académico, profesor en la Universidad de Avellaneda y en la Universidad de Tilmes. Fue consultor de Naciones Unidas en cuestiones de ambiente, estuvo a cargo del área ambiental en nuestra ciudad capital. Así que es un hijo del Chaco que conoce absolutamente la cuestión ambiental. Y como adjunto, creo que un conocido de todos los chaqueños, Víctor Hugo Maldonado, una persona con una amplísima experiencia institucional. Legislador, funcionario municipal, funcionario provincial, legislador provincial, legislador nacional. Ya ocupó este cargo con anterioridad. Así que creo que el instituto, el defensor del pueblo previsto por nuestra constitución provincial queda en muy buenas manos. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de haber logrado este consenso el defensor y el defensor adjunto? No, lo que corresponde es que se hagan las publicaciones legales de rigor y la toma de juramento en el cargo de lo mismo. ¿Por qué cree que se tardó tanto en lograr un acuerdo? Bueno, si usted me permite, creo que nosotros no tenemos en nuestra cultura política la práctica del acuerdo político. Ese es un déficit que tiene nuestra democracia y que se expresó lamentablemente durante un año que no pudimos designar al defensor del pueblo. Bueno, pero bueno, hoy podemos, en la primera sesión ordinaria de este año, creo que la comenzamos de la mejor manera. Solucionando una mora que teníamos en la designación de los defensores del pueblo. ¿Qué ocurre a la gente por la espera? Les pedimos disculpas. Les pedimos disculpas. Sí, también hay que decir que el Instituto del Defensor del Pueblo nunca dejó de funcionar. El doctor Alegre, que es quien está hasta el día de hoy al frente, reemplazó al doctor Corregido cuando finalizó su mandato y la Defensoría del Pueblo estuvo funcionando siempre. Gracias. Gracias.